hola como están bienvenidos a mi canal soy sergio craft matando withers farmeando me he hecho una espada de madera porque la piedra se me ha acabado donde estas esqueletos withers te he visto dónde está tío dónde está esto otra otra graba vídeo grabar venga dónde estás cuide pero si le acabo de ver voy a hacer un corte y ahora volvemos mi muerte chicos mi muerte quiero hacer una cosa tenemos que farmear cabezas de withers ya sabes que la serie no puede durar medio año de hecho hay gente que se iba a unir y no se terminan de hacer las casas antes de seguramente matemos al dragón hay gente que aún no tenga casa una tío es que esto que me va a dar los rabios que si no me aparecen más y no vivo uy ese es un es ese es un wither y no está tan lejos ostras por chico sué la tío ya se han generado otra vez me cago en este murito de aquí tío ok mate el wither mientras que lo hago tío osea ya no puedo que quise el wither el blaze tío estoy por hacerlo pero tío no sé mi cuerpo no me deja hacer la tío no no es posible ostras que si que si que es posible ostras pero como me ha pegado corre corre come come si yo corre cávate cávate uno más y me hubiera quedado a medio corazón me parece a mi eh no se puede entrar no no en la esquinita me quedo en la esquinita me quedo en la esquinita me quedo en la esquinita esquinita la 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 esquinita no tío allá venga tío ostras es que no puedo hacerlo no tío se me ha ido el wither no tío ya se ha aparecido más tío ya aparecen más todo el rato tío wither has hecho que pierda el wither ah vale ahora mismo no porque estoy luchando contra withers y la verdad no 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 puedo ostras tres withers esperándome eh blaze 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 esto es injusto yo no te puedo pegar a ti y a mi y tú a mi si ah bueno no no tú no me puedes que si que puede que si que puede que si que puede ostras ostras no tal sopla tescora te trescora trescora Alex trescora hasta aquí no hechos que raro ahora ya tengo tengo un arco de dos flechas mataré a un este venga Wither tu puedes venir a mi nada tío no suelta cabeza eh pero es verdad que los Wither sueltan cabezas de sueltan espadas de piedra que bien ustro 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 rata voy a coger las cosas del esqueleto ¿y esa canción de qué es? de hiper megaculo no Blaze no yo quería un Wither no un Blaze ahí está vete por ahí anda anda que a mi venga ven ven si te atreves yo que tengo aquí 20 Blaze en la entrada ayuda me desmayo no natio los Wither por favor corre ya está ya está it's me muerto espérate si tengo más madera y yo como me voy a quedar sin madera me voy a quedar sin madera por si tengo más nada tío estoy cerca y se generan no quiero pero tampoco quiero romper el spawner que tampoco te quiero dejar vivir toma Wither 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 venga ven a mí venga Wither tío ahí está toma no tío no 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 ¿qué? depende 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 de qué número se haya hecho la mitad Wither y un esqueleto se están peleando es igual es como qué raza qué raza de esqueleto es mejor me ha encantado ha sido como una pelea en terrazas ostras 20 20 Wither aquí lo que yo quería cabeza o no ¿qué es eso? un carbón una cabeza no lo tengo claro es que no sé qué es te lo juro no sé qué es ostras tío tío o sea es que los es que quieren que muera tío quieren que muera ¿qué? o sea ¿qué? ¿cómo que ¿cuándo? ¿cuándo? vale vale no no es cabeza chicos no es cabeza es cabezón la verga cuatro pues que me han salido cuatro cuatro blaze no cinco blaze a la vez cinco blaze a la vez cinco blaze a la vez ¿qué me estás contando? ¿cómo puedo yo contra cinco blaze a la vez? Alex me lo dices no seis siete ya son siete tío ya son siete son siete pero yo no entiendo cómo te pegan te pegan de una forma y de otra ¿cuántas quieren que me pegue? carbón carbón ostras nada tío Alex necesito que alguien me rescate otro 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 ayuda Alex ayuda cómprate el precision plus y ven a ayudarme lo siento no muero muero adiós 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 pero como salgo del nether aclaro pongo en pacífico si es que yo soy pobre tonto si es que soy tonto yo como hay que hay muchos bichos hay que muchos bichos ponen pacífico amigo libre soy libre soy libre soy me dice que es por aquí pero yo no sé por dónde yo le voy por aquí no sé por dónde se vuelve y fíjate que lo llené todo de piedra pero es que no me acuerdo tengo que buscar un otro spawner pero dónde Alex ayúdame wow qué útil lo primero encontrar la salida lo segundo pues si me creo listo seguir seguir farmeando que yo no sé por qué me fui donde los blaze si quiero wither si los blaze me están molestando todo el rato es que por aquí ¿no es? Alex ayúdame dime por dónde era tío amigo tío amigo venga yo ya estoy inventando palabras de mi locura Alex estoy inventando palabras ya de mi locura tío pero ¿por dónde es? ¿por qué llevo la puesta a la espada si estoy en pacífico? los piglins pueden aparecer igualmente pero bueno es que yo creo que es por atrás pero es que por aquí no hay nada que me indique por dónde es a ver eso me indica puede ser que me indique que es por allá pero no creo he venido por aquí sí exactamente me encanta me encanta vale encontré la salida nada tío esto está todo lleno de blaze me encanta detener esta fortaleza de la muerte que me voy a quedar en ella y voy a poner en fácil para que aparezcan bichos eh vosotros eh tú aquí es verdad si no entras que tienes tres cabezas pero otros bichos sí que entran he cogido que he cogido nada tío misión fallida gente retirada lo haré de fuera de cámaras vale no tengo pico venga Alex te puedes creer que que este vídeo haya sido una misión fallida si mamu güey este vídeo ha sido completamente una misión fallida ha sido una misión tan fallida que no conseguí nada solo he perdido solo he perdido tío ostras tío se me han reventado las botas de hecho no sé ni por qué las he llevado tío yo creo que simplemente porque me daban un poquito más de armadura me creía un poquito más de resistencia seguramente si no se hubiera llevado hubiera muerto así que las agradezco mhm 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 ¡Suscríbete! Bueno, a ver, no ha sido un fallo del todo porque he conseguido 21 varitas de Blaze No me preguntes por qué Si no, pregúntate a qué ¡Ostras! Que tengo 21 de experiencia Que eso sí que es una granja de experiencia, güey Nunca la había pensado y de hecho tengo para coger spawners ¡Ostras! ¡Ostras! Pedazo de idea, ¿eh? Pedazo de idea, ¿me puedo montar una granja automática de Blaze? No lo sé, la verdad Protección ¿Y esto de protección? Pero yo tengo protección, ya no ¡Ah! Qué listo soy Me voy a hacer armadura entera de hierro porque, chicos Se acerca el final De Failcraft Y Alex me está petando el sonido Y los cascos, aunque no sé si No sé si acaso se le... Ya, pero es que tu play hace demasiado ruido Aunque... Me escucha, claro Quizá pensé si estoy hablando solo Pues estoy hablando con Alex Y se me escucha hablar solo Porque él dice que no se le escucha Pero yo creo que sí No sé A ver, ¿dónde hay hierro, güey? Aquí Ah, vale Tengo muchas cositas de hierro ¡Ah! Voy a hacerme unas... Mira, yo creo que es conseguir un récord De conseguir... El diamante En un récord En tres segundos Fui... Fui a... 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 Había que hacer una velja Y de repente Otro diamante Que es un récord Sí, ese es Es el récord mundial Sí, me parece a mí Me parece que sí que eso es el récord mundial Voy a guardar Me parece a mí que eso sí que es el récord mundial Decidme a los hits, chicos, en los comentarios Porque creo que mi amigo ha batido el récord mundial Y tienes la semilla de eso A ver si lo podemos llegar a hacer más rápido La semilla De ese mundo en el que encontraste diamantes La semilla ¿Cómo que qué es? Cuando apareces un mundo Cada mundo El mundo puede aparecer en el mismo Si pones la misma semilla ¿Tienes el mundo aún? Pues puedes mirar la semilla Y así intentamos batir el récord Aún más Y intentamos quitárselo a la gente Y nosotros intentaremos batir eso Batir ese récord, ¿sabes? Oye, esas palabras Claro, lo que hiciste tú Lo haremos más rápido Y cada vez más rápido hasta que pues Cada vez consigamos más récord Aquí va, aquí va, aquí va a hacer yo Estoy bien Bueno, gente Lo vemos en el siguiente vídeo Prepararos para el final de FaleCraft Nos vemos en un siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!